El juez que instruye el caso Negreira investiga al presidente del FC Barcelona por presunto cohecho soborno como ya hacía con el resto de implicados en la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha explicado este miércoles que el juez ha extendido la investigación también al actual presidente. La imputación afecta también a todas aquellas personas que fueron miembros de la Junta Directiva del FC Barcelona durante su mandato. En un auto al que ha tenido acceso los medios de comunicación, el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda investigar a Laporta y a los miembros de su Junta Directiva con responsabilidad en los pagos, que se suman así a los otros dos expresidentes del club imputados, Sandro Rosel y Josep María Bartomeu. Pese a que hasta ahora no se han hallado indicios de que los pagos a Enriquez Negreira persiguieran favorecer al Barça a través del arbitraje, el juez cree que por sus actos tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey.